Durante el primer consejo de política social del año se socializaron cinco ejes de trabajo en los que se concentrará la gobernación de Risaralda en lo que resta de este 2015 para atender a los niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad. En ello se destaca garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a la no explotación laboral ni comercial. Garantizar el programa de complementación nutricional a través del proyecto Crío, Siembro, Como y Ahorro. Así mismo se fortalecerá el programa de discapacidad Soy Igual Que Tú, que tiene como objetivo promover desde el punto de vista cultural la equidad. Recursos por más de 3.400 millones ha destinado la gobernación de Risaralda en este periodo con el objetivo de fortalecer integralmente la seguridad y convivencia ciudadana. Las inversiones se han destinado al mejoramiento de los elementos logísticos y a los procesos encaminados a diseñar estrategias de prevención del Ejército, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y Migración Colombia.